Tu sabes que es lo que es, guardo calle, movimiento paralelo, el regidor del alcalde, tu sabes, sigue el movimiento paralelo, en esta ocasión presentando el más viral, el más pegado ahora mismo, el más pegado, eh, la prendida, el más pegado, el más viral, la prendida, el más rápido del mundo, es que yo quiero una perrita que me ha suelto en todos los tríos, cuando salgo de los paris me gusta coger para el río, la prendida está, está, está prendido, está prendido, está prendido, está prendido, está prendido, está prendido, y es que está prendido, está, eh, es que yo quiero una perrita que me ha suelto en todos los tríos, cuando salgo de los paris me gusta coger para el río, la prendida está, la prendida está, la prendida está, está prendido, está prendido, está prendido, está prendido, Oye que nos coge, estamos aquí en The World of Calles Grabando obligado, oye, oye Eh, eh, fíjate Unos pantalones con otros pantalones arriba Es el flow, es el flow La prendida está sonando manito hasta la bocina Es el flow, es el La mujer está muy rápida, roja de Catalina Es el flow, eh Una camisa manga larga con un palo Che arriba, es el flow Es el flow, 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 eh, eh Es el flow, tú sabes que no la combino Chuketea un modo cabra, siempre chuki con un vino En la calle no desafino, por eso es que tengo pan de pana Que son de los Para la forry voy bajando con ese vino En las manos, los tigres basqueando Porque saben que lo estoy aplicando, la mujer está mirando La prendida está prendido El fuego te está llegando Es el flow, es el flow 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 Eh, eh Vamos aquí En el movimiento paralelo Familia 92 Andamos decididos Oye como dice El tema que anda más pegado ¿Qué digo? Quaker El hermano de Quaker Es el tema que vivo en la calle Quiere que le frene Que le den detalle Yo le dan a play Yo le doy a Quaker El hermano de Quaker Es el tema que vivo en la calle Yo quiero que le frene Que le den detalle Yo le dan a play Yo le doy El hermano de Quaker El hermano de Quaker El hermano de Quaker El Quaker Del blanco puro El perro de Pernet que me estoy rojo en lo oscuro Quiere que lo mate pero no lo disimulo Yo le doy a perra cuando freno duro Yo el más rápido El movimiento Ando decidido Oye como dice Una perrita que yo tenía Que a veces le gustaba yo la bestia ¿Cómo? A veces Ella quiere que la bese Está fundida con los Jordan 13 Le gusta la pa sola que te pare Amante la calle desde los 17 Te saco barriga antes de los 7 Para mantener el 092 Tienes que tener la rete Fundida con el loco que se lo mete Llego el fin de semana La mujer están que bailan solas Te está distribuyendo La mole y Coca-Cola Yo no cojo cabra y mamaguevo Lo mandé para la chirola Tongo un buen componente Que los bates me lo enrola A veces Ella quiere que la fece Está fundida con los Jordan 13 Le gusta la pa sola que te parece Amante de la calle de los 16 Paraublino y solo nivel 2 Tienes que tener la rete Fundido con el loco que se lo mete Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella mueve el culo como Latin La prendida está sonando manito en todos los kitis Fue dos patas que le dio y se puso como Chucky Ella ligó la pata y con la hierba de mi papi La ligó la pata y con la hierba de mi papi La prendida está sonando manito en todos los kitis Ven Nati, 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 ven Nati Por la cajón nabo, por la cajón nabo, 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 eh, por la cajón nabo, por la cajón nabo, por la cajón nabo, 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 n Tu cuero le gustamos La monta en el carro Y va por la Gustavo Paz de Panacarachuki Iban por Manahuay Un bobo pa' llegarme coronado La pintura que yo tengo Nunca se me encaquillado El bicho está pa' arriba Los peluches tan rosados Un bobo pa' llegarme Si me siento coronado Yo, yo, yo Bala con nabo Bala con nabo Nabo, 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 nabo Bala con nabo Bala con nabo Bala con nabo Bala con nabo Oye Salimos pa' la calle Y lo coerro no está en usted Usted tiene su carrete Y yo se las detete Usted tiene su carrete Y yo se las detete Baje pa' donde el negro Y él me abrindo una cúce Fue el pan del pelucho, un peñón de molichuqui. Yo quiero vivirla para sentirla, para que usted no me la cuente y lo corren bien en vida. Salimos para la calle y los cuernos están en usted. Cumplido para el su carro. Salimos para la calle y los cuernos están en usted. Cumplido para el su carro. Es el más rápido, el movimiento. Oye, un delincuente de mi barrio. Estamos aquí en la Guardocalle. Delincuente de mi barrio, Carlito, que andaba demasiado duro en la calle. Carlito. Un movimiento paralelo. Carlito la vivió a toja, pero lo mataron como quiera. ¿Ves cómo dice? Guarda el brujo. Yeah. Yeah, que Carlito la vivió a toja y lo mataron como quiera. Un día en el callejón, que salvo una balacera. Con un tiro en la frente, estaba tirado en la acera. Sistema de la calle, por el calzón de la pera. Ay, tan joven que era. Ay, tan joven que era. Ay, tan joven que era. Ay, eh. Es que Carlito la vivió a toja, es que Carlito la vivió a toja. Carlito la vivió a toja y lo mataron como quiera. Carlito la vivió a toja, es que Carlito la vivió a toja. Carlito la vivió a toja y lo mató. Carlito. Él era un maldito rapazos. Ay, que él le tapaba un caco, se metía una Kimpray. Después salía a Chuca, corta de gente por ahí. Carlito. Pila de familia, que Carlito dejó sola. Ah. Erra por culpa de la droga, por culpa de la droga, por culpa de la droga. Carlito, de mi barrio. Carlito andaba decidido. Erripe, Carlito. El más rápido, oye, ¿cómo dice? Se lo metió una sola baby que me salió preñá. El más rápido, el más rápido, el más rápido, el más... Es un AX, 100 de 15, pegando los 100, por la cañilla. El más rápido, el más rápido, el más rápido. Ay, cuando me ve que me doy a beso, yo te saco puñada. El más rápido, el más rápido, el más rápido. El más rápido, el más rápido, el más rápido. El más rápido, el más rápido, el más rápido. El más rápido, el más rápido, el más rápido. Ay, el más rápido. El más rápido. El más rápido. El más rápido. Esperemos como quince minutos. Tú sabes la cantabuella. Una hora. Oye lo que dice, oye. El más rápido. Digo... Arrecaballo, arrecaballo, arrecaballo. Arrecaballo, arrecaballo, arrecaballo. Arrecaballo, 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 arrecaballo. Yo también que me encuentro en la terena y en Herrera estoy Sonando que yo quito la cadena Y es que yo también que me encuentro Y en el rato sonando que yo Solamente sabemos mi caballo y yo Mi caballo y yo Mi caballo y yo Mi caballo y dice Arre caballo Arre caballo Arre caballo Arre caballo Arre caballo Arre caballo Y es que yo también que me encuentro en los terrenos Puta loco, pármelo ahí Estamos aquí en el cuarto Más peor que antes Decidido, tú sabes Y nos sentimos como a veces Como medio bury 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 GU Bury 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 gu Bury bury gu 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 bury 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 gu Bury bury gu Bury bury gu 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 Gua lui yêu de decidio Gua lui yêu de decidio Gua lui yêu de decidio Me levanto aquí yao Me levanto aquí yao Me levanto aquí yao Me levanto aquí yao Y acá es bary bary gu Bary bary gu eso es lo que viene con el baby hoy mismo video hoy mismo desde que salgamos aquí video en una sola alta la vuelta le detonó mi vaso estaba lleno de mole y la tipa se confundió se dio por la nariz en una sola alta la vuelta le detonó 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 el más rápido y la dije yo qué capitán de qué yo qué capitán de qué campo 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 ¡Ca, ca, campo! 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 Oye, que capital es que el cambro se pasa hambre cuando la yuca es grande, la tierra sabe. Y digo, digo, eh, eh, y digo, digo, eh, eh. ¡Ca, ca, campo! 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 ¡Ca, campo! ¡Ca, campo! ¡Ca, ca, campo! ¡Ca, 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 campo! ¡Ca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!